En el año 2019 se va para San José también, Sociedad Anónima del San Juan Carlos Marcelo. Nuevamente el gol de San José, las noticias. Bienvenida nuevamente. Muy bien, felicitaciones. Vamos ahora a la compañía de Rubén Amartes, Gustavo Pérez. 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 Muy bien, la última que va a estar entregando vosotros, o por esta parte porque vosotros no volveré, y ya tener la más curado porque nos van a estar entregando las pecciones como decíamos. La mejor puesta en escena de Rubén Amartes es para... ¡Tabú! Vamos a ir a dos de las opciones de la Abo Pérez viniendo a este año la dina de Abo Pérez Bueno, muchas gracias a tu lado a la familia de Tabú a Gastón, a Gastón que es parte del equipo también y bueno, agradecer profundamente una más verdadera corazón a la gente de Tabú por el respeto, por el cariño, por el amor y por la profundidad así que bueno, muchas gracias y hasta siempre Felicitaciones como decíamos, vamos a cambiar de categoría también vamos a cambiar de resultado porque vamos a recibir a Paola El Granado de Andes y está por allí, con senticiones de coreografía mi querida, voy a buscar Mejor coreografía de revistas las nóminas mason Mejor coreografía de Armin Casas Carlos Nicolás Eugenia González Andrea Silva Diego Rodríguez Luis Calvarena La Compañía La Compañía La Compañía Lucao Pérez Martín Tauzú Eugenia Malco Gabriela González Lorena Charlo Vadeza Rosa y Nicolás Marina y klips Luis Cali González Cruz Luis Cali Molรoso Uooooos A todos Luis Bro Marquí y Precis comforting La Compañía Lo alguno A ver que seanz es la importancia de la película eigentlich Codicopía realizada, evaluación. Tenemos a Gustavo Pérez, Jardín, María Musú, Eugenia Malcón, Gabriela González, Lorena Charco, Vanessa Grossi y Nicolás Marín. Felicitaciones y bienvenidos. Bueno, muchas gracias, gracias al curado. Es charlado, no es charlado, no es charlado. Es charlado, charlado en la historia que estuvimos charlando. Muchas gracias, de verdad. Un beso para todo el equipo de Coleógrafos, para Martín, Nicolás Bañe, Germán Rosa, que tampoco no estaba mencionado. Así que muchas gracias, amigos. Gracias. Gracias, chaslado. Un chaslado cuando comete. Felicitaciones. Mejor coleografía de la sociedad de negros y bolos. Y los no miramos son. Mejor coleografía de la sociedad de negros y bolos. C. 1080. S. 20. L. En el campo de tambores, Cristian Dita Bullano, con la inauguración de Nodali Bacchus. Cristiano Buclino, Maximiliano Malosio. El campo de documenting una campeza deしocera y una fuerza spot en el campo. En el enfoque de la posidad, instituyendo 1944 de 2015 para CRONAUDENTS. Cristian hay que encontrar con hojas homo,ito dos attemptores en mass Basecivos, ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Un abrazo, las felicitaciones, la recepción del premio, bienvenido. Bueno, primero buenas noches para todos. Agradecer al jurado por esta mención. Agradecer a Julio por la confianza. Agradecer a Nora por todo el trabajo del equipo que hicimos, que seguro que sin el equipo no funciona. A todo tronar. Por todo lo que nos va a dar. Por todo el cariño, todo el amor. Nada, enamorado de la católica, enamorado del carnaval. Muchas gracias para todos. Saludos a mi familia y feliz carnaval. Bueno, primero que nada, gracias a Julio por la posibilidad. A vos, Tita, que aparte de ser una persona, es una excelente artista. Te quiero mucho. Y a mi familia que esté en verdad ahí. Sobre todo a las chiquilinas, por favor. Que sin ella, sin ella nada, no es lo posible. La quiero. Felicidades. 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 Vamos por la coreografía, esta vez, del Paco del Tras, que nos muere a nosotros. Mejor,��고 María. Mejor, engage. La primera. Mi hija. Los amigos, María Eugenia Guest. Los amigos, María Eugenia Angelo. Los amigos, somos de las perduras. Los amigos, somos de las perduras. y la mejor tecnología de paro de internet de 2019 es para la segunda, Momo Samiel realizado por Julito Sánchez felicitaciones, viviendo en el escenario ¡Otra, dos! Muchas gracias, Sandra. No, también no. Gracias el jurado por hacerme una buena, la verdad. Bueno, creo que no lo refiero, nada. Hace un gran cuerpo de baile que lo estés teniendo de fiesta. Este año Momosapien tuvo y tiene un gran cuerpo de baile. Así que nada, así se hace todo un poquito más fácil. Gracias Rubino, no sé si viniste, no te vi. Te agradezco que hace 6 años confiás en mí como componente, como técnico de Momosapien, y bueno, esperemos que por mucho más tiempo. Gracias y esto nos va a dar.